Noticiero en la comunidad, Cuenca al Día. Gracias amigos televidentes por acompañarnos en el programa Cuenca al Día. Estamos hoy jueves 22 de octubre, Cuenca amanece con una temperatura de 13 grados centígrados, la máxima será de 19, hay posibilidades de lluvia en la noche. No olvide que usted también puede convertirse en nuestro reportero virtual, enviándonos todas sus comunicaciones y preocupaciones. Hoy justamente asistiremos a una de ellas, les invitamos a que permanezcan junto a nosotros. No olviden, el teléfono es sencillísimo, 096-935-5555. Y empezamos amigos, una muy mala noticia, muy mala noticia, un accidente de tránsito ocurrido hace pocos minutos. Una mujer muere en el camino a Patamarca al ser arrollada por un bus de la cooperativa Rica Orteza. Por versión del conductor de la unidad, la mujer descendió por una loma de manera rápida y no se dio cuenta que la unidad de transporte estaba cerca de ella. Es una noticia en desarrollo, amigos, que ha ocurrido hace pocos minutos. Es una información de última hora en desarrollo que está publicada en la cuenta de Twitter del Nuevo Tiempo Cuenca. Reiteramos, una mujer fue arrollada por un bus. Según el conductor, ella bajó sin darse cuenta que venía la unidad. Les contaremos este detalle o esta noticia con detalles más adelante en nuestras siguientes emisiones. Pero también hay más accidentes de tránsito, amigos. Seis personas, seis personas heridas dejó un accidente de tránsito registrado anoche en las calles Sangurima y Coronel Talbot, en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Así quedaron las unidades. El impacto se dio entre un auto y un taxi. En el vehículo rojo viajaban cinco personas. Tres de ellas eran menores de edad. Según las versiones de testigos, aparentemente el conductor del taxi habría sido el responsable del siniestro, ya que al parecer estaba huyendo de otro accidente en el que también estaría involucrado. Doble, doble sanción tendría el responsable, aparentemente, en este caso, el conductor del taxi. Luego, por esta huida, se impacta con este otro vehículo. Ahí están las imágenes. Son imágenes, reiteramos, de última hora. Seis personas heridas dejó este accidente de tránsito. Bueno, ahí está, amigos. También queremos indicarles que este miércoles en Cuenca se realizaron dos nuevos operativos interinstitucionales en dos mercados de la ciudad por parte de la Intendencia de Policía de la SUA y Guardia Ciudadana para controlar el orden en estos espacios. En el sector del mercado, 9 de octubre, hubo una agresión contra un policía al intentar retirar a un grupo de libadores de esta zona. Se conoce que la Guardia Ciudadana procedió a retirar a varios ciudadanos que se encontraban libando en el espacio público. Los mismos que se negaron a retirarse. Por ello, personal de la Policía Nacional acudió al lugar para ayudar. En medio de forcejeos, un policía recibió una agresión. Por otro lado, en el operativo desarrollado en el sector de la Feria Libre, al sur oeste de Cuenca, se retiró asimismo a 15 libadores que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos. Y además, se realizaron tres notificaciones por mal uso de la mascarilla. De aquí sí es importante hacer un llamado a la ciudadanía. Todavía no ha pasado la pandemia. A veces nos relajamos, queremos hacer una actividad normal sin ni siquiera con las medidas de bioseguridad. Y ahí es cuando se vienen los problemas. Y aquí hay que recordar, amigos, hay dos ordenanzas. Una, aprobada antes de la pandemia sobre el uso de los espacios públicos. No se puede libar y obviamente vienen las sanciones. Y la otra, ya con el ingreso de la pandemia, es con respecto a las aglomeraciones y el uso de la mascarilla. Hay sanciones. Y aquí hay que cumplir la ley. Tampoco se puede consumir licor en los espacios públicos. Los espacios públicos son para todos, como dicen, espacios públicos, para que todos los ciudadanos podamos visitarlo sin ningún problema y no tengamos que ver estas escenas que sin duda son deprimentes en el centro histórico. Y ahora estamos cerca de las fiestas y hay que controlarlo mucho mejor porque vendrán muchos turistas y los recibiremos con los brazos abiertos en Cuenca. Vamos a una pausa, amigos. Retornamos, tendremos mucho más aquí en Cuenca al Día. No se vayan. Volvemos enseguida. Noticiero en la Comunidad. Cuenca al Día. Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Estamos en Cuenca al Día conociendo a detalle lo que ha pasado en las últimas horas en la ciudad de Cuenca. Hay otros temas que queremos compartir. En la madrugada de hoy, tres presuntos delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la avenida Ordóñez Lazo por el sector de Balsay con la intención de robar. Los hechos fueron registrados por la Cámara de Video Vigilancia de una vivienda particular. Ahí lo vemos. Están allí a la espera del menor descuido de la oportunidad de ingresar. Ahí está, ingresaron. Miren, ¿se ven? Ahí está el conocido Campana, el que está vigilando. Ahí lo ven. En el fondo de la pantalla, el Campana, el que avisa absolutamente todo lo que está ocurriendo en los exteriores. Ingresaron al hogar, a esta vivienda en Balsay. Y todo quedó registrado en este video. Intentaron robar. Esta es la información, amigos, que sin duda también se genera en la ciudad de Cuenca. Ahí está. Intentaron robar. Algo sonó allí y salieron huyendo y no lograron su objetivo. Qué bueno. Qué bueno que no lograron su objetivo. Pero ya dañaron la puerta. Ahora el propietario tendrá que hacer esos arreglitos. Porque escucharon a personas venir. Ahí están. Bueno, seguimos, amigos. Tenemos mucho más para ustedes. Ayer les comentamos que nos enviaron unas fotografías que queremos compartir con ustedes. De una calle en mal estado. Nos enviaron justamente para conocer la realidad que se está viviendo en este sector. Las autoridades a quien corresponda que se dé el mantenimiento a la vía que se encuentra totalmente deteriorada en la calle Los Adobes. Esta es la calle Los Adobes en la parte alta del sector La Dolorosa, en el sector del río Amarillo, que está al noroeste de la ciudad de Cuenca. Nuestra compañera Damaris Ávila se trasladó a este lugar. Tenemos algunos problemas de conexión por el sitio. Pero en las próximas emisiones daremos el seguimiento necesario a esta denuncia que nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp. El 0969355555. Queremos saber que así no se puede vivir. Miren cómo están las calles. ¿Cómo pasa un vehículo así? Sí, hay cráteres allí, agua que prácticamente baja por la carretera y provoca esta erosión de la capa de rodadura que prácticamente está abandonada. Por lo menos un año está abandonada esta vía, así mirándole cómo están en las fotografías. Y bueno amigos, pasemos a revisar temas del bicentenario. Hay una muy mala noticia para las personas que les gusta los certámenes de belleza. El directorio de la Fundación Reinas de Cuenca resolvió no convocar al concurso anual de la elección de la nueva soberana para evitar contagios del coronavirus y además decidió mantener en funciones prorrogadas a Nicol Salinas Molina, soberana elegida en octubre del año 2019. De esta forma, Salinas continuará cumpliendo con todas las actividades, servicios y programas de inclusión económica y social de grupos vulnerables de la capital Azuaya. De esta forma, la Fundación Reinas de Cuenca ratificó su compromiso de ayuda social para niños, adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades especiales de la ciudad de Cuenca. Así es que por la pandemia no habrá elección de la nueva reina de la ciudad de Cuenca y Nicol Salinas está en funciones prorrogadas. Y es una decisión sin duda acertada para evitar contagios y evitar problemas con el tema del coronavirus. Y además también, amigos, no olviden que ya a la agenda del Bicentenario, ayer el alcalde de la ciudad de Cuenca presentó ya hacia el país entero. Si ustedes quieren conseguir los detalles, solo deben ingresar en la página web de la Municipalidad de Cuenca. Allí hay un link que le lleva a la agenda y conocer exactamente lo que va a haber en la ciudad de Cuenca. Para que usted pueda venir cuatro días de feriado y disfrutar de la ciudad de Cuenca, de todos sus rincones. ¡Gracias! ¡Gracias!